¡Suscríbete al canal! Sé que será de gran utilidad, link en la descripción Eh, no sé si estará bien dicho, porque el traductor de Google no tiene para escuchar el euskera Pero bueno, yo me doy un aprobado Así que saludo en euskera, completadísimo Y bueno chicos, después de un mesecito vuelvo al canal de esta serie que tanto os gusta Juegos recomendados por suscriptores Esa sección en la que tú dejas un comentario con un juego, yo lo pruebo Y si está chido, pues pa'l vídeo Y si no, pues no, evidentemente Así que bueno, no voy a hacer más larga esta introducción Y prepararos muy bien porque os traigo juegos recomendados por suscriptores parte 6 Número 5 Downhill Rush Comenzamos el vídeo con un juego recomendado por Rubén Jiménez Que por cierto, saluditos a ti también Eh, ¿por dónde iba? Ya me he perdido Ah sí, el juego que nos ha recomendado Rubén Jiménez es un juego de carreras bastante simple Simple pero muy divertido Consiste en que todos los jugadores se suben a un carro y se tiran colina abajo compitiendo por la victoria Y el último que quede con vida gana Sí, habéis oído bien No es el primero que llega a la meta ni nada por el estilo Es el último que quede con vida Ya que el circuito está lleno de peligros Y lo raro es no chocarse con algo Pues sí, el juego es básicamente darse la toña del siglo Simulator Ya que descendemos una colina a toda velocidad Y es muy difícil esquivar todos los obstáculos Pero ahí, si consigues esquivar todos y ser el último con vida Eso que te llevas Porque ganarás la partida Por cierto, mientras desciendes puedes ganar moneditas Para comprarte alguna mejora inicial u otro carro diferente Aunque sin duda lo mejor de todo es la personalización Para poder hacer el Españita móvil Con lo que como puntuación final Downkill Rush se va a llevar una puntuación de un Yanut a toda velocidad Un Yanut Españita y un Yanut Coche Continuamos el top con un juego recomendado por Ayataque El cual es uno de esos juegos de sobrevivir a desastres Que se hace disfrutar bastante A no ser que te pase esto ¡Es que madre mía tíos! ¡Para reventar el PC! Pero bueno, yoriqueos aparte Carset Islands es un juego en el que cada jugador contará con su propia isla Cada una de estas islas alojará un desastre diferente Y es tu decisión moverte a otra isla o quedarte en la que ya estás Pero decide rápido Porque en el momento en el que suba al agua Ya no te puedes mover de tu isla Eh, a no ser que haya modo de puentes o baja gravedad Entonces sí que puedes Entre los desastres con los que contamos Tenemos bastante variedad Puede haber un tiburón que te coma Un volcán que además de afectar a tu isla pone en peligro a las otras Un tornado Un pulpo gigante Cárceles con láseres Y un montón más que son bastante peligrosas y mortales Cuidado con ellas Aunque eso sí, no todo es malo A veces spawnean torretas automáticas o espadas Es el primero en pillarlas para poder matar a los otros jugadores Con lo que como puntuación final Carset Island se va a llevar a una puntuación De un ianut tornado Un ianut asustado por los desastres Y un ianut aleatorio Número 3 Gods of Glory Y en el puesto número 3 tenemos un juego recomendado por Luis Catota El cual trata de ser un dios Vas a ser un dios Y te gustará Bueno a ver Más que un juego de ser un dios A mí me gusta llamarlo el juego de patear enanos Madre mía que gusto le he cogido a patear enanos Podría hacerlo todo el día Bueno, 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 bueno Dejémonos de crueldades Gods of Glory es un juego en el que usaremos nuestros poderes Para destruir todo lo que se nos ponga por delante Ya sean árboles, casas o enanos Patear enanos Y bueno, destruyendo todas estas cosas Conseguiremos maná La cual es la moneda del juego Y la podremos usar para comprar nuevos poderes Nuevas mascotas O para viajar a otra época Ya que en las épocas más avanzadas Conseguiremos más maná destruyendo cosas Y bueno, cabe decir Que en este juego comenzaremos siendo dioses malvados Ya que nuestros poderes se basan en la destrucción Pero a medida que conseguimos maná Podemos sustituir estos poderes Por unos más de buena gente Aunque son más aburridos También hay que decirlo Lo que más mola es comprar y usar poderes Que siempre en el caos Y patear enanos Con lo que como apuntación final Gods of Glory se va a llevar una apuntación De unianud dios Unianud pegapatadas Y unianud de plata Número 2 The Zombies Onslaught El juego que vamos a ver ahora Es un juego que viene recomendado por Mr. Chill El cual es un juego de zombies Que la verdad se ve bastante antiguo Pero no os preocupéis por eso Porque os aseguro Que la diversión está asegurada Bueno lo primero de todo Os voy adelantando que este es un juego Bastante difícil Y no por grandes mecánicas O algo por el estilo No 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 Es porque hay un montón de zombies Y encima meten un huevo Si es que hasta hay zombies con navajas Pero esto que es Los barrios bajos o que Ah si Y también hay zombies con francotiradores Ni salir a la calle se puede Y bueno Yo creo que con eso Ya os habéis hecho una idea De la dificultad del juego Ahora toca sufrir El juego básicamente Trata de sobrevivir 10 oleadas Mientras defendemos un núcleo Las primeras oleadas Serán más o menos fáciles Y luego ya se irá complicando Bastante la cosa Ah y al final de cada oleada Hay un boss Con lo que la paliza Va a ser guapa ¡Tengo miedo! Lo mejor para llegar lejos En este juego Es que juguéis con otros jugadores Ya que jugar solo Es casi imposible Sobre todo en las rondas finales A ver Que contáis con algunos NPCs Que os ayudarán bastante en la defensa Pero yo la verdad No dependería de ellos Y bueno Hablando de la defensa Cada vez que matéis a un zombie Conseguiréis dinero Dinero que podéis gastar Tanto en mejorar a los NPCs Como en comprar mejores armas Y mejores utilidades Y por cierto No seáis avaros Intentando pillar todas las monedas El 50% de los jugadores Mueren por esta razón Y el otro 50% también Con lo que como apuntación final De Zombies and Slout Se va a llevar una apuntación De unión de dificultad Unión de oro Y unión de zombie Con navaja Número 1 Hours Y el último juego de hoy Viene recomendado por Santo Aunque sois muchos ya Los que me habéis pedido Jugar a este juego Y con razón la verdad Es que es un juegazo Y bueno A grosso modo Hours consiste en un juego De peleas En el que tenemos que derrotar A diferentes oleadas De enemigos Derrotando después de ellos A un boss Una vez derrotemos a ese boss Pasaremos a la siguiente fase Y seguiremos con la misma mecánica Derrotar enemigos Hasta llegar a un boss final Que madre mía No es chungo ni nada Y bueno Hours es un juego Que cuenta con varios luchadores Diferentes Llamados en este juego Host Inicialmente contaremos Solo con el invader Este de aquí Que es como verde Y pegas a blazos Toña por aquí Toña por allá Toña por aquí Toña por allá Ah, y una cosa muy importante Sobre este juego Que es la mecánica principal Básicamente Y es que podemos Controlar en tiempo Hay muchas habilidades De tempo diferentes Y son vitales En nuestro combate Las iremos desbloqueando A medida que pasamos El juego En sus diferentes dificultades Y bueno Sobre los luchadores O host Como queráis llamarlos Estos también se desbloquean A medida que avanzamos Y completamos escenarios Tenemos luchadores Con daño a melee Luchadores curativos Luchadores con rango Y muchos otros más Aunque mi favorito La verdad es Artisan Pone torretitas Y está muy roto Y una última cosa A medida que avanzáis de zona Podéis elegir una mejora Para vuestro luchador Elegir muy bien Porque estas mejoras Pueden ser cruciales Con lo que como apuntación final A word se va a llevar Una apuntación De un yernut de pelea Un yernut con traje de neón Y un yernut de diamante Y claro está El primer puesto en este top Y eso ha sido todo chicos El avatar de hoy Pertenece a A Bueno Te llamaré Señor Cabeza Cuadrada Me ha gustado mucho tu avatar La verdad Tienes una cabeza Para romper piedras Si señor Y como siempre Agradecer y mandar un saludo Tanto a los miembros del canal Como a Tinta Roja y Negro Por bustear el canal de Discord Así que nada Sin nada más que decir Me despido Un saludito Y adiós